Contaba a primera hora de la mañana que había salido ayer por el Día del Maestro un suplemento muy interesante en La Nación, hablando de la problemática educativa actual y que yo era absolutamente neófito en la materia, por eso no me iba a explayar sobre el tema. Pero se puntualizaba entre las distintas notas algo que a mí me interesaba mucho, que era el tema de la alfabetización, esta cuestión de que uno, que a veces ha tenido algunas responsabilidades con chicos que venían o en forma de pasantía o primeros contratos a trabajar en medios gráficos, uno veía que a veces costaba que escribieran medianamente bien y también están las estadísticas que muestran que la comprensión lectora ha bajado muchísimo en los chicos de primaria y sobre todo de secundaria en la Argentina. Para hablar de esto, decía yo que en ese suplemento había una nota muy crítica sobre la psicogénesis, que parece que es el método de alfabetización con el que se pensó a trabajar en la Argentina a mediados de los 90. Y quien hablaba sobre esto es Ana Borsone, Ana María Borsone, doctora en letras e investigadora principal del CONICET. Y queríamos escucharla para que nos dé su punto de vista. Borsone, ¿cómo le va? Gustavo Gravia, la saluda de Radio con Voz. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Yo leí ayer una nota que le hicieron a usted en La Nación y me interesó mucho su enfoque sobre cómo se enseña, digamos, la alfabetización en la Argentina y por qué eso está trayendo problemas en buena parte de la población. No sé si me lo puede contar. Sí, sí, cómo no. Porque eso es lo que vengo estudiando hace más de 30 años y elaborando programas alternativos de alfabetización que lamentablemente, bueno, excepto en Mendoza, que se está aplicando y ya se han evaluado los resultados, en el resto de las provincias, a pesar de los pobres resultados que tenemos, no se cambió la metodología. ¿Y qué es lo que sucede? Esta metodología que, bueno, que ya fue descartada en el siglo pasado en el mundo por su ineficacia, porque genera un patrón, bueno, genera retrasos en el aprendizaje y genera un patrón de dislexia, es decir, de dificultades específicas. ¿Por qué? Porque no se enseña a leer y escribir. No se enseña las correspondencias sonido-letra, que son la base del sistema alfabético. Si usted no conoce las correspondencias, no puede escribir palabras, no puede leer palabras, y si no puede escribir palabras, si no puede leer palabras, no puede leer textos y no puede escribir textos. Es la base, son los ladrillos de todo el proceso. No se enseña vocabulario, no se enseña a comprender. Bien, déjeme hacer un punto ahí, porque obviamente yo fui al colegio hace mucho tiempo y a mí me enseñaban de la forma en que usted está diciendo, bueno, se enseñaba antes, ¿no?, con el tema de las letras. Pero, por ejemplo, me gustaría que me explique cómo se enseña desde los 90, que usted decía, bueno, es desde ese momento en que se da el quiebre para poder entender la diferencia. Bueno, se dejó de enseñar las correspondencias entre los sonidos y las letras. Nosotros utilizamos un sistema alfabético. ¿Qué es un sistema alfabético? Los sonidos de las palabras están representados por letras, por grafías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya, y ustedes dirán, ah, bueno, ese es el método tradicional. No, señores, no, señores. Esa es la metodología que se utiliza en todos los países, excepto Argentina, en los que el sistema de escritura es un sistema alfabético. Es fundamental que los chicos adquieran noción de que las palabras están formadas por sonidos, que es lo que llamamos conciencia fonológica, y que aprendan las correspondencias con las letras. De los sonidos del habla, que ellos dominan, a la escritura, a las letras. Ese principio no se enseña. Y se espera que el chico lo aprenda solo. Y los chicos no aprenden solos. De hecho, si aprendieran solos, no tendríamos el nivel de analfabetismo que tenemos actualmente. Pero ¿y cómo se enseña actualmente en la Argentina? Porque un chico que no comprenda los textos es un chico que es prácticamente analfabeto. En eso estoy de acuerdo. Pero, Borzoni, ¿cómo se enseña? Usted me dijo cómo debería enseñarse. ¿Y cómo se enseña hoy en la Argentina? Se espera nada. Se espera que el chico mire las palabras escritas, mire el texto, y que trate de adivinar qué dice en el texto. Es decir, el modelo que se toma, que es de 1967 y que fue invalidado por la investigación posterior, se llama precisamente la lectura un juego psicolingüístico de adivinanzas. Se espera que el chico adivine, no que decodifique las palabras y acceda a su significado. No se enseña, además, estrategias de comprensión. No se enseña a comprender textos. Se deja al chico libre para que interprete el texto. Imagínese un ingeniero que interpreta que tiene que poner dos kilos de cemento y en realidad dan diez. Se le va a caer el edificio. Yo entiendo la postura. Ahora, mis hijos, yo tengo hijos que seguramente, como estudiaron en el colegio entre finales de los 90 y los 2000, deben haber aprendido con este sistema que se está enseñando en la Argentina. Y la verdad es que mis hijos tienen, o por lo menos eso me parece a mí como padre, una muy buena base de comprensión lecto-escritora. Bueno, pero depende también de los colegios. Porque obviamente, obviamente, si usted manda a un chico a un colegio privado y está pagando, los padres no van a querer que los chicos sean analfabetos. Porque qué futuro pueden tener chicos con un bajo nivel de alfabetización. No van a poder precisamente cursar una universidad. Y usted está esperando que su hijo pueda lograr llegar a la universidad y que pueda desempeñarse en un mundo más competitivo y difícil, que es lo que les espera. ¿No es cierto? Pero esta línea de inversión... Ahora, ¿no? Esta línea se instala, sobre todo, en la educación pública. Pero, ¿en la educación pública es una sugerencia y cada docente la toma? Porque mis hijos van a la educación pública acá en la Ciudad de Buenos Aires, si no, yo miro el cuaderno y no van por esta línea, por lo menos... Bueno, pero en la década del 90 quizá en Ciudad de Buenos Aires no se haya instalado con tanta fuerza. Estamos hablando de la década del 90 cuando recién empieza a instalarse la metodología. Es decir, hay diferencias, hay diferencias. En general, la Ciudad de Buenos Aires se desempeña un poco mejor, pero no necesariamente se logra lo que se lograba antes. ¿Qué pasó en la Argentina? Que antes todos aprendíamos a leer y escribir en primer grado y ahora no. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa? ¿Los chicos tienen problemas? Los chicos no tienen problemas. Nosotros trabajamos con población vulnerable, con población vulnerable rural, con población en grupos étnicos, con población urbano marginada. Todos los chicos nuestros aprenden a leer y escribir con nuestro programa de alfabetización que se llama Queremos Aprender. Los chicos quieren aprender. De hecho, la primera experiencia que hice en mi vida en la década del 80 la hice con chicos de 5 años de una villa de emergencia. Y esos chicos, a fin de primer grado, escribían textos, no omitían letras y cometían muy pocas faltas de ortografía, porque desde Jardín les enseñamos ortografía. Entonces, no es un problema de los chicos. Hemos hecho muchas investigaciones de intervención mostrando cómo los chicos pueden aprender rápidamente a leer y escribir con una metodología adecuada. Bien. ¿Por qué? Porque esa es nuestra investigación. La investigación que se ha hecho en el mundo es lo que muestra. Borzón, le hago una pregunta interesantísima de todo lo que nos está contando. De aquí en adelante, ¿usted cree que pueden coexistir esas dos formas de enseñanza o son antitéticas, digo, son contrarias? Son antagónicas. Son antagónicas. Son antagónicas. Son antagónicas. No puede convivir una enseñanza sistemática e intensiva que alcanza logros en pocos meses con una enseñanza que no es enseñanza. Porque el chico tiene que descubrir y ya va a tener tiempo. Entonces le dan tiempo, le dan tiempo. ¿Tiempo para qué? Para seguir cursando y seguir pasando de grado. ¿Por qué creen ustedes que los chicos pasan de grado, hayan aprendido o no? ¿Por qué creen ustedes que el gobierno está promoviendo la promoción automática? ¿Por qué? Porque no quiere reconocer el fracaso. No quiere cambiar. Bien. Entonces, para no reconocer el fracaso, que están los números, están los números, todos ustedes conocen los números del fracaso, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Lo tapan. Lo tapan con la promoción automática. Es decir, les van a regalar a todos los chicos un título de secundario, si es que van a, si concurren a la escuela, pero sin que los chicos aprendan. Bien. Los chicos no tienen futuro. El país no tienen futuro. Borzone, vamos a estar molestándola, seguramente es un tema que a mí me apasiona, que supongo que es clave para la sociedad argentina, así que vamos a estar molestándola seguido sobre temas de educación. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Con Voz. Bueno, gracias. Era Ana María Borzone. Yo había dicho a primera hora que este tema lo íbamos a tocar extensamente y con las dos...